A Alejandro, saludar a los colegas senadores, a Enric, obviamente por su porfía y pertinaz lucha en la descentralización, a Juan Andrés Vara, los paisanos valdivianos, qué bueno que estén presentes, como también a la delegación de los regionalistas valdivianos que están acá presentes, a Pancho Vázquez, Pepe Araya y a cada uno de ustedes que han participado desde temprana hora en esta reunión, funcionarios, gores, autoridades, estudiosos, saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Como señala esto que Dios está en todas partes pero atiende en Santiago, yo le decía a Enric que tengo un pequeño inconveniente porque a las 12 tenemos una reunión con el Ministro del Interior, la bancada de mi partido y voy a pedir las excusas para retirarme porque hay varias cosas importantes que discutir y ver. Incluida la descentralización, senador. Incluida la descentralización y la asamblea constituyente. Entonces, pido excusas para ausentarme y estar ahí, pero la aproximación que quiero hacer en esta intervención es principalmente un comentario crítico, constructivo de lo que estamos y lo que tenemos. A mí me preocupa enormemente, correspondiendo a nuestra comisión, después del ingreso de la reforma en la Comisión de Gobierno Interior, lo que va a suceder con este proyecto que, lo digo francamente, subsecretario, a mí no me gusta el proyecto ingresado de elección de intendente. Creo que hace un enorme ruido esta figura del gobernador regional. Yo siempre he señalado que, previo a la discusión, comparto y adhiero a gran parte de lo planteado por mi colega y amigo Felipe Arboe, de que necesitamos un momento constitucional, un momento legislativo en que establezca procedimiento, determinación de funciones, competencia y financiamiento para que esta nueva institución tenga pleno desarrollo y plena implementación. Pero a mí no me gusta la sobreposición de funciones que se va a generar en regiones. Y el gobernador regional genera distorsiones que atentan a la legitimidad y valga la redundancia el legítimo ejercicio del mandato popular que le va a otorgar a ese intendente o intendenta la elección por parte de sus electores. Es lo que hoy día está ocurriendo desde el punto de vista práctico con los consejeros regionales electos por la ciudadanía en un proceso que creo que es importante, pero todavía con un estatuto difuso y en una relación con un intendente que es designado y es de confianza del ejecutivo. Eso claramente genera una tensión, eso genera una incapacidad de proyectar una visión regional y si nosotros le sumamos a esta nueva institucionalidad la figura del intendente regional electo con un consejo regional también electo democráticamente con la figura del gobernador regional genera ruido. Yo adhiero al documento y creo que es importante distribuirlo y que los centros académicos y nosotros poder, obviamente, junto a Felipe, al senador Guillé, invitarlo a las comisiones de gobierno interior y constitución dar el debate en la precisión en que ustedes hablan más bien del delegado presidencial que es un poco la figura más bien española en que obviamente hay un delegado del nivel central que coordina el orden público, coordina los servicios desconcentrados, pero tienen funciones distintas. El gobierno, la gobernanza regional tiene que radicar en el intendente electo con atribuciones, con presupuesto adhiero y por eso celebro que Felipe haya hecho la vinculación a la responsabilidad fiscal porque tampoco queremos gobiernos regionales que sean de una irresponsabilidad y con producto de la irresponsabilidad recurran al nivel central a decir estoy en un nivel de endeudamiento enorme. Es un poco lo que ocurrió en España, en algunas partes en que comunidades autónomas sobren deudadas con una cantidad de obras o de inversiones francamente incoherentes y también con mucho gasto ordinario, incluyendo gasto ordinario. Ahí tiene que haber una capacidad y creo que ese es el contexto del Chile más que unitario, yo digo el Chile regionalizado, que nuestra constitución consagre esa figura y avanzando en eso, poniendo mi punto de discusión y que lo someto al debate o a la reflexión de este proceso no armónico entre intendente regional electo y gobernador regional, avanzo hacia otros aspectos. Creo que es imprescindible seguir dotando de capacidades, facultades y masa crítica y formación de capital humano en las regiones. Tengo la suerte de vivir y ser parte de la historia de la región de los ríos, que es la única región que también en la línea que señalaba el senador Arboe se crea no producto de una división administrativa o cartesiana que del río tanto para arriba está el región o del río tanto para abajo es otra cosa. También de una situación tan anacrónica que en general también nosotros eliminamos de una vez con la denominación de número de la región de este país, que creo que es la situación menos identitaria que existe en el mundo. No sé si alguien me corrige, no sé si hay otro país en que las regiones se denominen con números. Eso es algo, tenemos un proyecto de ley en que las regiones debieran denominarse y debiéramos eliminar con suerte establecer algunas regiones para efectos de elección de senadores, entre otros que son pares o impares, pero una situación que debiéramos desterrarla. La identidad que la gente se sienta con sentido de pertenencia. Señalo que la región de los ríos fue producto de un proceso no constituyente, pero algo tiene de esa participación de la ciudadanía donde los gremios, las organizaciones, las juntas de vecinos, la comunidad entera se pronunció, participó, discutió y generamos quiebres o rupturas con el centro y tenemos una región. Participamos con Felipe en la región de Ñuble, esperamos que la provincia de Ñuble, hoy día la región de Ñuble, también va generando ese germen de participación e identidad, que lo da más allá que el límite tanto, el río tanto, para dividir una u otra región e identidad. Y aquí creo que es necesario, y hecho de menos el subsecretario, pero también es responsabilidad nuestra, no del Estado, generar un cambio cultural, generar más inversión en formación de profesionales, de erradicación de profesionales en las regiones, generar un cambio también en nuestro funcionariado, en nuestras autoridades. Yo siempre digo, sigue siendo muy agradable esa respuesta que nuestras autoridades regionales dicen, yo lo haría, pero el nivel central, el nivel central, el nivel central es como un gran hermano, el nivel central, uno sabe lo que es el nivel central, pero es el gran hermano, para no tomar la decisión. Y eso también, si bien nosotros lo rechazamos desde el punto de vista de la región, que uno dice que queremos tomar decisión, pero también se incuba la decisión de no tomar apuesta. Por eso yo quiero que mi intendente regional, electo, él se amarre, él genere un programa y sostenga ese programa. Si mi región va a tener una vocación en tal o cual dirección, que lo haga en su programa y lo sostenga. Y de esa manera los electores podrán pasar la cuenta si ese intendente cumplió su programa y la apuesta era desde tal punto productivo, con tal énfasis, con tal desarrollo. Cambio cultural. Termino con lo siguiente porque me pilla el tiempo, pero quiero dejar sentado tres situaciones que para mí son de enorme importancia y que quiero valorar del proyecto. Crítica respecto de la estructura, de la división, de la figura del intendente regional con el gobernador regional, que tienen un ruido. Nuevas divisiones, creo que son fundamentales. Las divisiones del gobierno regional, nosotros no tenemos capacidad de generar identidad regional y vocación regional de desarrollo si no tenemos estas nuevas divisiones fuertes, financiadas y capacitadas, preparadas para llevar adelante. Fomento productivo, fantástico. Celebro que la región de los ríos haya sido seleccionada para este trabajo entre Cercotec y Corfo, que creo que claramente va a dar identidad y va a regionalizar, va a localizar en nuestro ámbito territorial la capacidad de apalancar recursos. Yo no quiero más un Corfo que desde aquí, desde Santiago, me identifiquen cuál es la vocación productiva de mi territorio. Nosotros lo conocemos y nos equivocaremos, pero nos vamos a equivocar nosotros, no Santiago. División de fomento productivo. División de desarrollo social y humano, perfecto. Tenemos que tener distintas identidades y reconozcamos el territorio, la diversidad, la ruralidad, el componente formativo de cada territorio. Y la división de infraestructura y transporte, de todas maneras. Lo decía también Felipe, también nosotros queremos tener mega obras. Las mega obras están siempre determinadas, generalmente por obras públicas, pero para el nivel central. Nosotros también tenemos que tener sistemas integrados de transporte, a propósito del ferrocarril, que siempre hemos discutido. ¿Por qué vamos con el Rancagua Express de Santiago al sur? ¿Por qué no partimos de Puerto Montt para acá? ¿Por qué la visión de una empresa del Estado tiene que ser de Santiago al sur? Claro, el día que nos llegue a la zona, no, pues, tenemos que tener también una capacidad de vertebración del territorio desde la región hacia el centro. Y ahí la división de infraestructura y transporte también debería tener esa visión, complementado con el Estado Nacional, con el Estado Central, pero tener la capacidad de endeudamiento, de gestión y de articulación a través de convenios de programación, otros instrumentos, pero mirar el territorio no desde el centro, sino desde la periferia. Y por último, dos aspectos que creo que no han sido destacados del todo subsecretario y creo que son instrumentos inéditos que surgen de la comisión y que están dando resultados y que debieran dar mucho más resultados. Y creo que son valorar a los intelectuales, a los creadores de esta discusión que se le plasmó y se le entregó a la presidenta, el fondo de convergencia. No es posible nivelar la cancha, no es posible otorgar iguales condiciones y asegurar la igualdad ante la ley con desigualdades territoriales tan grandes en este país. Competimos con cartas marcadas, competimos en desigualdad de condiciones. Si nosotros no tenemos fondos de convergencia para apuntar, entre otras, por ejemplo, a la provincia de Arauco, que lo conversamos siempre con el senador Arboe, donde el retraso, los niveles de educación, de infraestructura, de salud son deplorables y generan incapacidad de poder competir, no lo vamos a hacer. En nuestra zona, en la región de los ríos, la zona cordillerana, la provincia del ranco, entre otras, son lugares donde tú compites de manera distinta. Y ahí tienen que estar los fondos de convergencia con una decisión de Estado respecto de nivelar la cancha. Y por último, la identificación de zonas rezagadas, fondos de convergencia, identificación de zonas rezagadas. Ahí el Estado Nacional, ahí el Estado de Chile tiene que hacer esa apuesta, con la capacidad y la infraestructura y el conocimiento de la cercanía del gobierno regional, pero con una visión en que el Estado de Chile nivela la cancha. Nosotros no podemos cargar decenas de años, 100, 200 años, de desigualdad territorial. No lo vamos a superar, pero tiene que haber un instrumento permanente en el Estado, por ley, que permite nivelar y establecer un punto de convergencia donde podemos tener igualdad o una línea de base igualitaria. Estos municipios con 200 mil millones de pesos en presupuesto y municipios pequeños en los cuales no hay ni siquiera capacidad de tener un abogado o un profesional, un director de obra. Sin ese plano de igualdad me parece absolutamente imposible de converger. Termino, además de estos comentarios, y felicitando la gestión de este seminario, como se lo decía a mi entrevista ahora, que también estos seminarios los hagamos en regiones, con la misma concurrencia, con la misma capacidad y con la misma convocatoria de los que aquí estamos, porque también se necesita en el territorio generar el cambio cultural, hacer creer y hacer convencer a las autoridades, a los funcionarios, a los mandos medios que vamos a tener que generar una cultura distinta. Van a trasladarse las decisiones a nuestra gente y necesitamos con ello plantearlas, conversarlas, debatirlas. Yo simplemente quiero leer, para terminar y pedirle las excusas de tener que estar a las 12 en el Ministerio de Interior, algo que ustedes mismos plasmaron en su documento, pero creo que es importante repetirlo. Se señala, comillas, si hoy se eligen alcaldes, parlamentarios y consejeros regionales, ese mecanismo debe extenderse a la máxima autoridad regional, hoy su intendente o intendenta. Nuestro compromiso es dotar al gobierno regional de autonomía política y administrativa, especialmente en materias relacionadas con el desarrollo y competitividad del territorio. Esto es la página 114 del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Fue comprometido. Así como uno pide el cumplimiento del programa en amplios aspectos, este es un punto que al menos como senador de gobierno haré y apoyaré para que se cumpla, para que sea efectivo la descentralización y la elección democrática y directa de intendentes regionales. Muchas gracias. Antes de irse, una pregunta, senador, una sola. ¿Es cierto lo que me dice el senador Alboe, que la región de los ríos tiene más lagos que la región de los lagos y que la región de los lagos más ríos que la región de los ríos? Por ahí vamos, pero vamos a hacer dentro de las facultades que debiéramos tener es consultarle a los habitantes del territorio la denominación. Algún día les voy a contar dónde se fraguó ese nombre y tenemos un gran problema de decir cuál es el gentilicio de la gente de la región. Los ribereños, los ríos, no sé, también cuesta, pero también yo creo que es importante en dentro de la identidad, en algún momento consultarnos por el territorio. Termino con lo siguiente y Felipe me sigue acá. La región del Bío Bío dice más bien con una cuenca también. En esa región está la cuenca del río Itata y muchas veces la gente de Ñuble, de otro sector, se siente. Haremos consulta ciudadana y participación ciudadana para ver el cambio de nombre si es necesario. Gracias. Y contaremos los lagos y los ríos para ver cuáles son. Muchas gracias, senadora. Muy gentil.